En este video te voy a explicar cuáles son los criterios de éxito de una criptomoneda. Básicamente son cuatro criterios que cada criptomoneda tiene que llenar. Y eso es, su tecnología necesita obviamente una moneda, un blockchain, una billetera. Necesita una comunidad y ahí tiene diferentes formas de hacerlo. Puede hacerlo a través de un marketing convencional o en redes sociales o puede hacer todo eso a través de un sistema de multinivel. Pero entonces es donde la mayoría de las criptomonedas están fallando. Una criptomoneda para que tenga éxito necesita una infraestructura, necesita la posibilidad de poder gastar tu moneda. Necesita tiendas, mercado en línea, máquinas dispensadoras, terminales de pagos y también de preferencia una tarjeta de débito que te permite gastar tu criptomoneda en cualquier parte. Y obviamente, como ya estás viendo, se están regularizando más y más y más todo el mundo de las criptomonedas. Por lo tanto, una criptomoneda tiene que tener acuerdos con bancos, con gobierno, tiene que tener aceptación, también conexiones con dinero fiat, pasarles de pagos a exchange. Y obviamente, tiene que estar bien con los reguladores. Si te gustó este video y quisieras obtener más información relevante sobre criptomonedas, entonces suscríbete a este canal, activa la campana y por favor, comparte este video en redes sociales para que más y más personas puedan entender qué son realmente los criterios de éxito de una criptomoneda. Muchas gracias, me llamo Ronnie Robriks hoy en la mañana y espero verte pronto en uno de mis videos. Chao.